Se originó entre dos bandas que se disputaban el control de la venta de tupefacientes en el sector de Barrio Nuevo. Por el hecho, resultó herida una mujer identificada como Marilín Bruján Vizcaíno, de 26 años, quien tiene residencia en el sector de Barrio Nuevo y que fue alcanzada por un disparo que hicieron los alegados distribuidores de drogas. Los oficiales de investigación de homicidios persiguen a los supuestos narcos que se disputan las ventas de drogas tanto en el sector como también en Los Molina. Siguiendo con las policiales, una mujer de 33 años fue ultimada con armas blancas y otros objetos punzantes por su marido en un hecho ocurrido en el sector de Piedra Blanca del municipio de Jaina. La víctima fue identificada como Josefina Altagracia Lara, quien fue asesinada por su pareja, Juan Ramón, quien emprendió la huida al momento de cometer el homicidio. Se presume que el hecho fue cometido en la madrugada de este lunes, cuando vecinos escucharon voces pidiendo auxilio. Y para finalizar, oficial de investigación criminal de la Policía Nacional habrían identificado en la madrugada de este martes al grupo de hombres que en la madrugada del pasado domingo destruyeron la pared de una agencia arremesadora del Banco Unión, donde robaron más de 5 millones de pesos, entre ellos 33 mil dólares, por lo que en las próximas horas se espera que se dengan a conocer los nombres de los involucrados. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias.